Dios me invita a estar en su presencia y a convivir con mi dulce salvador. Dios su poder y calma y mi vicencia mi rodilla dobló en adoración. Adorar, adorar a mi Dios, mi Señor exaltado en su trono adorar. De dos días adorarme con mi vida le amaré y adoraré. De dos días 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 adoraré. A mi Dios, mi Señor, exaltado en su trono adorar. De dos días adoraré. 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 De dos días adoraré.